Buenos días a todos, excelentísimo señor vicerector. Muchas gracias por su asistencia, en especial a los ponentes que han aceptado participar y contribuir a la generación y difusión del conocimiento a través de este seminario. Los seminarios de análisis y perspectiva, como el que hoy se va a celebrar, se organizan con vocación siempre de atender asuntos que entendemos de especial interés, tanto en el ámbito agroalimentario como en el medioambiental, y que además suelen presentar un claro componente de transversalidad, ya que afectan a las áreas de responsabilidad de distintas unidades del ministerio. En ellos se aporta un conocimiento técnico que, sometido a la crítica y al debate, constituye un ingrediente irrenunciable en la toma de decisiones. Tienen además un carácter formativo, tanto interno, dirigido a los técnicos de la casa, como externo, pues posteriormente se difunden a través de la página web del ministerio, en especial desde la Plataforma del Conocimiento para el Medio Rural y Pesquero, todo ello con medios propios del departamento. Asimismo, y gracias a la Plataforma CHIL, Iniciativa Conjunta del Ministerio y de la Universidad Politécnica de Madrid, hoy son muchos los profesionales de los sectores agroalimentario y medioambiental que siguen estos seminarios desde sus ordenadores o desde sus teléfonos. Con estos objetivos y motivación nos reunimos hoy para tratar un tema de especial trascendencia y complejidad, como es el de la gestión de riesgos agrarios y ambientales. Y califico el asunto como complejo porque al tratar de riesgos agrarios y ambientales debemos necesariamente referirnos a todos los elementos que los condicionan, desde el aire y el agua hasta el territorio y la naturaleza del suelo. Y debemos referirnos también a la forma en que los cambios en estos elementos, bien lentos, bien súbitos, pueden afectar a las personas, a las actividades económicas o al propio medio natural. Pero la complejidad deriva también del propio concepto de los riesgos y la evolución que ha experimentado y siguen experimentando. Si hasta hace no demasiado nos preocupaba tan solo los riesgos de orden meteorológico que podían afectar a las cosechas y a los que hemos sabido dar respuesta desde hace ya más de 35 años con la política de seguros agrarios, hoy debemos tener también presentes los riesgos derivados del mercado o la inestabilidad de las rentas. A través de este seminario, y sin ánimo de exhaustividad, aspiramos a presentar tanto un análisis de conjunto como un examen más detallado de cuestiones clave como son la descripción de los riesgos a los que nos enfrentamos, la evolución de la gestión tanto pública como privada, el valor añadido que nos aporta el conocimiento científico o la definición de las necesidades futuras de investigación. Para ello, contamos con una representación del Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales, el CIGRAM, que es un centro mixto de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid, fruto de la colaboración entre esta universidad, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios y Agromutua MAPDA. Quisiera subrayar que el Ministerio ha venido apoyando las actividades del CIGRAM por considerar imprescindible la promoción de la excelencia en la investigación y generación de conocimiento en materia de riesgos agrarios y medioambientales, especialmente en un país como España, tanto por la importancia económica y estratégica que para nosotros tiene el sector agrario como por nuestra riqueza medioambiental y nuestras singularidades climáticas. Contaremos también con excelentes profesionales de este ministerio que compartirán su experiencia y conocimientos en cuestiones como la política de seguros agrarios, los riesgos en producción y la aplicación a los mismos de los avances científicos o los riesgos en los mercados que pueden abarcar desde la volatilidad de los precios a los impagos en las ventas o los denominados riesgos reputacionales. Cierro ya mi intervención reiterando el agradecimiento a todos los participantes que generosamente comparten su tiempo y conocimientos y confiando en que el seminario resulte del máximo provecho para todos. Cedo la palabra al señor vicerector de la Universidad Politécnica de Madrid. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor subsecretario de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Señoras y señores, en primer lugar, agradecer, como no puede ser de otra manera, la invitación a la Universidad Politécnica de Madrid por estar aquí hoy colaborando en estas jornadas y, en particular, la oportunidad de participar también en esta jornada o acto de apertura de las mismas. Bueno, los centros de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid, como ya el subsecretario ha comentado, pues son, de alguna manera, los voques insignia de la investigación dentro de la universidad. La política que venimos siguiendo desde hace años es la de intentar concentrar masa crítica, juntar investigadores, personas alrededor de áreas temáticas de estratégico interés para la universidad y para aquellas entidades o industria que presenten claramente un potencial interés por estas determinadas áreas. Contamos en la actualidad con 17 centros de investigación de la universidad. Algunos de ellos son propios, otros de ellos son mixtos. Ya comentaba el subsecretario también que este en particular, el CIGRAM, el cual ha mencionado y que participa también hoy dentro de alguna de las ponencias de esta jornada, es uno de los centros mixtos con los que cuenta la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Qué significa esto de ser propio mixto? Bueno, yo creo que la propia palabra lo define de alguna manera, pero el concepto de que sea mixto implica no solo que se colabora con otras entidades, como ocurre en la mayoría, obviamente en la mayoría de los centros propios también, sino que esas otras entidades forman parte de la propia gobernanza del centro. Formar parte de la gobernanza implica colaborar absolutamente en las decisiones, en las estrategias, en las líneas a seguir, en los programas, en los proyectos en los que se quiere avanzar y llevar a cabo. En particular, el Centro de Riesgos Agrarios, el CIGRAM. Bueno, pues aquí es difícil cuando uno habla de quién quieres más a tu hijo o a tu hija, porque todos los centros de investigación tienen sus particularidades, pero yo al CIGRAM le tengo especial cariño. Poco después de yo empezar como adjunto de la Secretaría de Investigación, todavía recuerdo perfectamente cuando el profesor Sumsi vino a contarme la idea de ese centro de estudios sobre riesgos agrarios, lo cual desde un principio vimos como una tremenda oportunidad para poderse llevar a cabo. Y bueno, pues con el trabajo de muchas personas a partir de aquel momento, personas del lado del centro, de los que forman la parte del centro sobre todo, pues se hizo una realidad. El centro se llegó a aprobar, pasó los órganos de gobiernos, se consolidó de una forma muy positiva. Y pasando por algunas personas, me acuerdo que en cierto momento ponían sus reticencias a pensar si esto de los riesgos agrarios constituían una actividad de investigación como tal, porque a veces resulta un poco difícil entender con riesgos agrarios investigación. Bueno, pues la experiencia de estos casi seis años de vida del centro han demostrado muchas cosas. En primer lugar, que en efecto es una actividad de investigación importante. Segundo, que es una actividad además en la que somos específicos, somos particulares, somos singulares, porque no hay muchas, desde luego, centros en España que se dedican a lo mismo ni siquiera internacionalmente, y por lo tanto nos da un rasgo de singularidad que nos da una oportunidad tremenda en este campo de actividad. Y desde luego en el funcionamiento del centro yo creo que es ejemplar, ejemplar en todos los sentidos, en las actividades que se realizan, en los procesos que se llevan a cabo, en la difusión de los resultados que van obteniéndose, en los propios detalles, como puede ser la propia gobernanza, en la que tiene mucho que decir en este caso también las otras entidades y partners que participan en el mismo. Y por lo tanto, de luego, la universidad no tiene más que palabras de satisfacción respecto a este centro, como podrían ser con otros, pero este insisto en particular, que yo es de los que suelo poner muchas veces como ejemplo en muchos foros, porque creo que funciona como se quiere que funcionen los centros de investigación. Y todo esto, por supuesto, gracias a muchas cosas, por lo tanto gracias a los integrantes del centro, gracias a las personas que siguen trabajando en él día a día cada vez con más intensidad, pero también gracias a los socios que han…, socios, llamémosle socios o partners o compañeros de viaje que han confiado en la universidad para llevar a cabo este proyecto. Y en particular en esa, cuyo presidente además coincide con el subsecretario, tenemos aquí, el director también, que desde un comienzo apoyó y sigue apoyando esta iniciativa y no podemos, desde luego, dejar de agradecer esa confianza y esa colaboración. Colaboración que, desde luego, es fundamental, no solo desde el punto de vista de los apoyos ya más, digamos, mundanos, como pueden ser los económicos, la participación en distintos proyectos juntos, sino en la propia definición de actividades, la propia identificación de problemas y en las propias oportunidades que conlleva el poder participar con una entidad pública, como es un ministerio en este caso, en distintos objetivos llevados a cabo por el propio centro. Y, por lo tanto, nuestro agradecimiento absoluto en ese sentido. El tema económico, de luego, cobra siempre importancia, pero en estos días cualquier esfuerzo en ese sentido es todavía mucho más importante de agradecer, teniendo en cuenta las situaciones que todos vivimos. Pero, desde luego, creo que el centro se está manteniendo muy sano, incluso en épocas como las que vivimos. ¿Por qué? Porque la actividad que se enfoca, todo lo que es relacionado con la alimentación en general, cultivos, riesgos, etcétera, tiene cada vez más importancia dentro del mundo global en el que estamos conviviendo. Por otra parte, saben ustedes, y no saben, yo solo comento, que el centro está ubicado en el campus Moncloa, es uno de los campus de excelencia internacional que tiene la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene dos, otro también está en Montegancedo, en el cual en Montegancedo tenemos otro centro también del área agrónoma, que es el centro de biotecnología genómica de plantas, con el que, además, existen ciertas sinergias. Esa colaboración, además, entre campus de excelencia y la propia ubicación del CEIGRAM dentro del campus Moncloa también dota a este centro de oportunidades adicionales, al margen de las que por sí tienen nuestro centro de investigación, como son la participación en cosas montadas, como puede ser el corredor agroalimentario, o los propios clústeres en los que se ha organizado el campus de excelencia, y la participación como universidad también muy complementaria a las actividades que hacemos nosotros, como es la Universidad Complutense de Madrid, que es quien, con la Universidad Politécnica, forma parte de ese campus de excelencia internacional de Moncloa. Bueno, yo no quiero entretenerme mucho más ni entretenerles a ustedes, porque, viendo la jornada que tienen por delante, aparte de llena de contenido, desde luego con muchísimas ponencias de interés, les hablarán con más detalle del CEIGRAM, su director, que tenemos aquí con nosotros, les hablarán, incluso José María Asun, se ha visto que está en el programa en la última parte de la sesión, les comentaré algunas cosas, hay intervenciones de ENES, etcétera, en las cuales seguramente algún detalle, alguna pincelada en alguna de las colaboraciones que tenemos entre el CEIGRAM, la Universidad Politécnica de Madrid y las otras entidades participantes, podrán ustedes conocer algunos detalles mayores posteriormente. No quiero volver a acabar sin reiterar el agradecimiento, tanto a la oportunidad que nos habéis dado de estar aquí con vosotros, como de esa colaboración que tenemos juntos y que esperemos por mucho tiempo dentro de este centro de investigación que compartimos, y agradecerles a todos ustedes también su asistencia a este acto. Muchas gracias. Aplausos